Arriba no, arriba no No quisiera regalarte mi amor, pero no, es que mi amor es de ella No quisiera dormir contigo, pero no, es que duermo con ella No quisiera regalarte mi vida, pero no, es que mi vida es de ella No quisiera bajarte a una estrella, pero no, he bajado para ella Han solo unas horas, no quiero tener problemas Es que ella es muy celosa, ella es mi dueña El problema no soy yo, el problema no eres tú El problema es que la amo y ella es mi mujer El problema no es quererte ni tampoco buscarte El problema es que te quiero solo como amarte El problema no soy yo, el problema no eres tú El problema es que la amo y ella es mi mujer El problema no es quererte ni tampoco buscarte El problema es que te quiero solo como amarte Sí, no Arriba, arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo ¡Arriba la mano! Yo quisiera regalarte mi tiempo No, no, es que mi tiempo es de ella Y quisiera regalarte mi alma No, no, es que mi alma es de ella Yo quisiera regalarte mi vida No, no, es que mi vida es de ella Y quisiera bajarte mi estrella No, no, me lo has dado para mí Tan solo unas horas No quiero tener problemas Es que ella es muy celosa Ella es mi dueña El problema no soy yo, el problema no eres tú El problema es claro, ella es mi mujer El problema no es quererte ni tampoco buscarte El problema es que te quiero mami chula pero es como mi amante El problema no soy yo, el problema no eres tú El problema es claro, ella es mi mujer El problema no es quererte ni tampoco buscarte El problema es que te quiero Solo como amante Solo como amante